Nuevas reglas impondrá la diócesis de Aguascalientes a sacerdotes de la región que obedecen a las indicaciones de humildad marcadas por el Papa Francisco. La primera medida será en torno a los vehículos que utilizan los religiosos. Que todos los presbíteros de cualquier lado, de donde sean, deben llevar una vida austera, no ostentosa, y por lo tanto los vehículos necesarios para el trabajo deben ser, digamos, sencillos, que estén en buenas condiciones, pero que no tengan ningún carácter de ostentabilidad escandalosa. Los nuevos lineamientos han generado opiniones encontradas de la población. Traen carros muy ostentosos, muy llamativos, y yo pienso que en ese sentido sí deberían de ser un poquito más reservados. Que no se los quiten, pues son personas igual que uno. Ellos batallan mucho también. La libertad en el uso de prendas para los sacerdotes fuera de los templos ha derivado también en una observación de la diócesis para recomendar a los religiosos el uso de prendas identificativas en todo momento. Hay que en lugares de mucho calor, por ejemplo, pues no se puede soportar un traje con saco pesado y negro, pero algún signo que les identifique como sacerdotes, así sea una guayabera decente con una pequeña cruz en la solapa. Que aunque anduvieran vestidos de civil, traían su cuello, entonces sabe uno perfectamente que es un sacerdote. La diócesis de Aguascalientes asegura que estas medidas no son superficiales y van acompañadas del reforzamiento espiritual de los plesbíteros. En el estado de Aguascalientes, línea informativa.com, Ivonne García.